¡Hola! ¡Soy Trinita! Vale, me acabo de ver Miraculous Ladybug Queen Wasp Y no tengo ni puta idea como ver Solo voy a hablar de 10 minutos de esto porque ¡Cuántas cosas han pasado! ¡Joder! Y como me ha recomendado mucha gente Voy a decirlo ya al inicio Si queréis la reacción del vídeo, como siempre tenéis en la descripción La información por Paypal y cualquier cosa Ok, o sea O sea, esto es lo malo de esta serie Miraculous Ladybug tiene esta cosa muy mala Y aquí lo han demostrado Tampoco es una caja muy tonta, pero es que ¡Nos tiene un orden! Ya lo vimos en el Capítulo del Yaoi este Donde vimos el dibujo de Queen Wasp Por lo cual ya había pasado esto ¿Qué pasa en este puto C? Pero en este puto C Esa es la continuación de otro capítulo que aún no ha salido Y va muy rápido todo O sea, o sea Yo ya tenía esta incógnita Desde el inicio ¿Por qué cojones Nuestra Ladybug, nuestra Marinette Le iba a dar un puto Miraculous a Chloé? No tiene ni puto sentido Y aquí me han respondido No le ha dado Miraculous en ningún puto momento a Chloé Lo perdió En la pelea contra la villana del capítulo anterior A este cronológicamente En la pelea porque se puede ganar a la super bestia No sé qué de la moda Y también porque pelea solo porque Chat Noir No se ve que no puede aparecer porque está Adrián ahí Y la... Es que, es que, es que, es que ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! En serio, en serio Déjame, déjame porque estoy cabreado, eh Estoy cabreado Pero no, no porque el capítulo... No, no, el capítulo es la polla ¿Vale? Es la polla Ya Pero es que, es que ¡Chloé tiene que ser asesinada! O sea, Bill Cipher y el puto Liz de las aventuras Son mejores personas Son dos demonios El Liz solo quiere destruir el mundo Y el puto Bill Cipher es Bill Cipher Es el dorito ¿Cómo? ¡Hostia puta! Es que, es que, es que, Chloe ¡Hostia puta! ¡Chloé! ¡Chloé, qué puto asco! O sea O sea La verdad cual Porque Marinette O sea, a la madre de Chloe Le gustó el diseño de Marinette Se saca el Miraculous ahí De la nada del coño En su abuela Que transforma Y empieza a hacer cosas Y la hija de puta bastarda Trozo de mierda Une su poder Para Hacer que un tren No pare O sea, pone en peligro Un montón de vidas Solo para que así La Para salvarlo O sea, pone en peligro El tren Para salvarlo Ella misma Y así salen las noticias Y que su madre diga ¡Oh! No, no, no Pero mejor No es eso O sea, para final Para final No hace nada Literalmente Lo hace ahí Tiene que venir La de Divac Y tiene que ir a salvarlo Pero cuando sale las noticias Y la de Divac le dice Oye, ha sido tu pedazo De gilipollas La hija de puta Ni lo niega La hija de bastarda Zorraba Hija de su putísima madre No lo niega Y dice Ah, sí, he sido yo Pero que da igual Todo ha pasado bien ¿No? ¡Guau! Con mi puta vida He visto a alguien Tan asqueroso ¡Qué personaje más 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 sociópata! ¡Hostia! Ni el puto Joker De Batman Es tan bestia ¡Joder! Es ¡Guau! En serio Es brutal O sea, en mi ¡Guau! ¡Guau! Es que estoy Estoy alucinando O sea El puto Joker Es mejor persona Es ¡El Joker! ¡El Joker! Y esto es la mitad Después de esto Cuando le descubren y tal La akumatizan Akumatizan Al Miraculous Los cuales son indestructibles Pero con el Cataclamps Todo lo destruye, ¿no? Al final Saba eso, pero Y el poder que tiene Es absurdo Porque, claro El poder básicamente Es su Miraculous Infinito Que sabes, sabes Cuando se llama El Miraculous Se desactiva, ¿no? Cataclamps Lucky Charm Se desactiva el No O sea, tiene un montón De avispas Estilo cartoon De los 80 Donde hacían formas Y tal Los avispas Y les persiguen Cada vez que te pinchan Te quedas inmóvil Obviamente Se salvan con agua La en sí La pelea Es bastante Ne La verdad Para qué mentir La pelea es muy ne Porque van perdiendo de paliza Pero luego Vienen de golpe Estilo Metal Gear Se ponen un cubo de basura Y la lanzan al agua Y se lo quitan con un Cataclamps Y ahora sí Y después de ganarla Y hacer el Regresar toda la normalidad La hija de puta Pide otra oportunidad O sea La bastarda de Chloe Pide otra oportunidad Y encima Se ponen buenos con ella Ay, tranquila Solo querías hacerlo Por tu madre Ah, tranquila Sé una heroína Ahora, dame mi cosa Que me la has robado Ladronas que os Hija de puta Porque encima Se la ha robado La ha robado Al héroe Al héroe Al héroe de París La ha puto robado Es que no tiene sentido Porque, en serio Me llevo preguntando esto Desde que empezó el opening En la nueva temporada ¿Por qué Chloe Va a tener un miraculous? No tiene sentido Es una puta Psicópata Sociópata Asquerosa Y aquí me han demostrado Pero espera Espera, espera Espera, espera Espera Que aún queda el final O sea Como he dicho antes La madre de Chloe Le gusta a Marinette Su diseño Es la que va a Nueva York ¿No? Pero Marinette No puede Bueno, no puede ir Por dos razones Una Porque principalmente No quiere abandonar A sus amigos y tal Pero Si se va A Nueva York ¿Quién va a defender París? Aunque esté Cat Noir En Arrush Ella es la única Que puede purificar A Kumas ¿Vale? Es la única Así que literalmente Se acabaría la serie Por lo cual No puede cumplir Su sueño El héroe Se sacrifica Por la ciudad Muy Spiderman ¿No? Me ha encantado Pero Lo más gracioso de esto Es que Antes de ir A decirle a la madre De Chloe Que no Va a ver a Chloe Y se la lleva Con su madre Y Marinette Dice Oye Todos esos Más hijas de puta Las peores personas Del mundo Y me dais Puto asco Tascuar Y se pira Y las tías Empiezan a vacilar De lo malas que son Y es un Y yo alucino La puta Chloe Acaba de Literalmente Poner un tren Un puto metro En peligro Y No hay represalias Porque claro Cuando está Akumatizada Tiene el Perdón Porque está Akumatizada Y bla bla Pero Que eso lo hizo Con poderes Robó a un superhéroe Esos superpoderes Para poner en peligro A un montón De inocentes ¿Por qué? Porque le suda El coño Y encima No tiene Remordimientos ¡Wow! ¿Qué esta puta Seguir es para niños Tío? ¿Cómo es Un sociópatal Bestia? ¡Joder! Yo he alucinado Yo he alucinado Yo he alucinado mucho con esto Para empezar La velocidad del capítulo Es brutal O sea No para en un segundo En todo Pero es que Lo de Chloe es absurdo O sea Es que ya sabía Desde el inicio Que era una bastarda Pero es que Aparte a mí me encanta Como me data Al mayordomo del capítulo Que es el mayordomo Este que salió en otro Que también lo acomodizaron Y como Además Además lo hice Como Ah sí Tengo una compañera En clase Que la utilizo Nada más ¿Cómo puede ser Tan pedante De las cosas horribles Que ha No lo entiendo Pero la cosa es O sea Lepidóptero ¿Cómo era el nombre? Ahora claro Lo cuido tanto en castellano Ahora Es que el capítulo Está en castellano No me gusta nada El epidóptero El nombre del epidóptero Tío Me he olvidado El nombre del puto En inglés Mierda El malo El malo ¿Cómo coño es el malo? Tío Hola Estoy tan concluida Aquí metido Que estoy Me ha olvidado todo Hostia puta El epidóptero O sea Se ha rendido Vamos a empezar Se rinde Porque El El akumatizado Del capítulo anterior Que no hemos visto Cronológicamente El que peleó Con Queen La reina de la moda Supone que fue su mayor creación No sabemos por qué Pero vale Y se rinde Claro En el momento Hace la mierda O sea Escritalmente Chloe Sin querer También vuelve a traer Al puto malo De vuelta Se rinde También un triángulo amoroso Entre la secretaria De la que va a ser El pavo real Aún no sabemos cuándo Pero va a ser el pavo real Que me habéis dicho Que el pavo real Está en el cuarto de Adrián Gracias Nunca me había fijado Yo nunca Gracias No sé No sé No sé qué decir más Me parece ridículo Lo de Chloe No en serio O sea Es que literalmente Yo la mataría O sea Wow Os ha gustado Dadle a like No sé cuál sea El siguiente Pero Hostia puta Os recuerdo otra vez Que las Las relaciones Si las queréis ver Están por comisión Ahí en la descripción O cualquier otra cosa Ya sabéis Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros a las cosas Y decidme Vuestras teorías En los comentarios Decidme ¿Cómo mataríais a Chloe? ¿Cómo mataríais a Chloe? En serio ¿Cómo mataríais a Chloe? Decidme en los comentarios Las formas retorcidas Que os penséis Estoy Estoy absurdo Es el Es una puta Es el antagonista De la serie Coño Joder Es de